Reiteramos la invitación a los cundinamarqueses y a quienes nos visitan en esta época de inicio de año y particularmente quienes nos van a visitar en el Puente de Reyes. Tener todas las medidas de bioseguridad, seguir con el cuidado. Si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Cundinamarca registraba hasta ayer 400 casos activos de COVID. En un solo día registramos esa misma cifra, 400. Hemos comenzado a tener un crecimiento en el contagio, aunque no en la ocupación de camas de UCI que continúa en el 9% para COVID. Tenemos la infraestructura hospitalaria, pero insistimos, el mejor cuidado es el que cada uno de nosotros hagamos al interior de nuestra familia.